Estamos buscando un predio que sea entre 70 y 90 autos. Implica una cancha de fútbol sobrada, o sea, son bastante los metros que necesitamos y buscamos, justamente para no violar el protocolo de COE, que quienes estén adentro del predio sean las personas que adquirieron el bono colaboración y que tienen un lugar. Entonces, ahí está la cuestión. Si vos tenés algo al aire libre, tenés la posibilidad de que se te agregue, se te adoce gente que en ningún momento la tuviste prevista y podés llegar a fracasar en la organización porque justamente estás violando el protocolo estricto del COE. Cuando nosotros solicitamos que nos dieran toda la papelería que teníamos que llenar, bueno, dentro del protocolo también está la posibilidad de tener un bufet. Seguramente vamos a tratar de buscarle la vuelta para tenerlo lo más cerradito posible. Haremos preventa de entradas con combos de comida, quienes quieran comprar ya, para saber más o menos un poco cuál es la cantidad de personas que van a ir a comer o cuáles son los que van a ir a tomar algo mientras la película se desarrolla. El protocolo dice que tiene que haber tantas personas como cinturones de seguridad hay en el auto. Entonces, las personas no se pueden bajar del vehículo bajo ningún punto de vista, salvo que tengan alguna necesidad de concurrir al sanitario, donde también hay un protocolo para ese tipo de cosas. La comida que se va a servir en el espacio va a estar distribuida por cierta cantidad de gente que son parte de la institución y la vamos a hacer nosotros y la gente lo único que va a tener que hacer es recibir, pero no se va a poder bajar bajo ningún punto de vista. Hay servicios sanitarios por lo que pudiera pasar y gente que van a ser acompañantes a los servicios sanitarios. La persona que a nosotros un poco nos ilustró de esto fue el secretario de Cultura de la Municipalidad de Montevuey y la persona que nos dona a nosotros el alquiler, que estuvo en contacto primeramente con ellos, y nos dijo que estaba muy bueno y a ellos les había ido muy bien tomando o tocando todos los públicos. Entonces, bueno, vamos a tratar de poner una función temprano y temprano ya es ocho y media porque ya el sol antes de las ocho y cuarto, ocho y media, no empieza a bajar, no empieza a oscurecer. Así que vamos a buscar una función para jóvenes o para niños o una película bien de jóvenes, bien de niños. Y la segunda va a ser un poco más para todo público o para un público un poco más grande que entienda o aplica otra temática. No tiene costo de entrada, es un bono colaboración. Somos una institución sin fines de lucro y lo que le pedimos a la gente es que colabore con el ingreso al espectáculo. Y todavía no sabemos cuánto vamos a cobrar justamente porque queremos hacer algo plural. De acuerdo a la cantidad de autos que ingresen al predio va a ser el monto que vamos a cobrar. Seguramente habrá un monto diferenciado para las primeras filas y para las últimas filas. Pero bueno, está todo por estudiarse. Eso sinceramente no hay nada por crear. Está todo creado. Lo único que tenemos que hacer es adecuarlo a la ciudad. Cuando vos ingresás, te dan un número que va a ser el número de auto que vos vas a tener que consignar donde va a haber dos o tres personas con teléfonos tomando los pedidos en caso que no compraras en la preventa la comida y quieras comer después o quieras tomar después. Hay dos números de WhatsApp. Y con ese mismo bono de entrada que te estamos dando, te damos el número de la frecuencia que vos vas a tener que poner en la FM de tu auto y el sonido va a salir por ahí. Bien, perfecto. ¿Sigue firme la fecha del 5 de diciembre? Sigue firme la fecha. Eso no lo tratamos de no correrlo. Algo firme teníamos que tener. No pudimos tener el predio y la fecha. Bueno, tenemos la fecha. Gracias. Gracias.